¡Bora! ¡Brody! ¡Bebé DING! ¡Bebé DING! ¡Bebé DING! Bebé Dino ¡Velociraptor! ¡Ruje! ¡Mami Dino ¡Ror! ¡Mami Dino ¡Ror! ¡Mami Dino ¡Ror! ¡Braciosaurio! ¡Ruje! ¡Bapidino ¡Ror! ¡Bapidino ¡Ror! ¡Bapidino ¡Ror! ¡Triceratops! ¡Ruje! ¡Abuela Dino ¡Ror! ¡Abuela Dino ¡Ror! ¡Ror! ¡Abuela Dino ¡Ror! ¡Teranodonte! ¡Ruje! ¡Abuelo Dino ¡Ror! ¡Ror! ¡Abuelo Dino ¡Ror! ¡Ror! ¡Abuelo Dino ¡Ror! ¡Ror! ¡Tirrex! ¡Ruje! A cazar, roll, 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 a cazar, roll, 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 a cazar, roll, 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 a cazar A escapar, corre, corre, a escapar, corre, corre, a escapar, corre, corre, a escapar Bebe dinoro, roar, roar Bebe dinoro, roar, roar Bebe dinoro, roar, roar Velociraptor, ruge Mamidino, roar, roar, roar Mamidino, roar, roar, roar Brachiosaurio, ruge Papi, Dino, Ra, Ra, Ra Papi, Dino, Ra, Ra, Ra Papi, Dino, Ra, Ra, Ra Triceratops, ruge Abuela, Dino, Ra, Ra, Ra Abuela, Dino, Ra, Ra, Ra Abuela, Dino, Ra, Ra, Ra Teranodonte, ruge Abuelo, Dino, Ra, Ra, Ra Abuelo, Dino, Ra, Ra, Ra Abuelo, Dino, Ra, Ra, Ra T-Rex A cazar A escapar Corre, corre, a escapar Salvos ya Salvos ya Salvos ya Salvos ya Ro, 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 se acabó Ro, 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 se acabó Ro, 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 se acabó ¡Ruje!